Vamos a ver. Para explicar la evolución, lo primero que te mete es el concepto de especie. ¿Qué es una especie? ¿Qué es una especie? ¿Conjunto de individuos con características similar? No. Porque entonces todos frígues de ninguna especie. No, no lo es. Es decir, conjunto de organismos que se pueden reproducir entre sí y tener descendencia fértil. Es decir, que su hija también se puede reproducir. Hay animales que, por ejemplo, un caballo y un burro salen un muro que no se puede reproducir. ¿No? No. Los muro con las muro no... ¿Cómo puede evolucionar de una especie a otra? ¿Cómo se llegó de un protozoa en el océano primitivo a lo que tenemos ahora? ¿Cómo? Primero empezó la marca. Que la marca es que la lioparda. ¿Qué es? Es que era un crack. Dice que las especies evolucionaban... ¿No es el carácter de los... ¿Es adquirir? Sí, sí, sí. Al adquirir... Que la especie actúa... Nuevos órganos... Toma ya. Son un flip. Nuevos órganos... Para solucionar... Necesidades. O sea que si hace falta, pues te salían alas pobladas. Más falso que un millete mil quince. Es que lo de la marca era muy fuerte. Es decir... Si tú... Vas al gimnasio, tu hijo va en la C cuadrada. Son mentiras. Porque si yo voy al gimnasio, mi hijo... Cuando tiene diez años, está fuertecito. Eso no tiene nada que ver con la evolución. Tiene que ver con que yo le he transmitido mis valores y hace lo mismo que yo hago. ¿Vale? No tiene nada que ver con la... Con la evolución. Se equivocó totalmente. ¿Por qué las jirafas tenían el cuello largo? Pues él pensaba... Que tenían el cuello largo porque... En una generación tenían el cuello cortito. Entonces, estiraban el cuello y la siguiente generación tenía el cuello más largo. Y la siguiente tenía el cuello más largo. ¿Eh? Y así hasta llegar a las jirafas. Mentira. Los caracteres genéticos... Que él tampoco sabía lo que eran. No se adquieren. Es decir... Si yo me pongo fuerte, mis genes no cambian para que yo los transmite a mi hijo y esté fuerte. ¿Vale? No cambian. Dice... Una clave del amarquismo es que los caracteres adquiridos en vida son heredables. No. La inteligencia no se herede. Tú tienes que estudiar. Pasa inteligente. Darwinismo y genética. Darwin fue un poquito más inteligente. Y dijo, vamos a ver. Vamos a suponer que yo tengo un bosque helado. ¿Vale? Si yo tengo un bosque helado y tengo unos pájaros que son blancos... Si me nace de unas crías uno marrón, ese lo tiene mal. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil de reconocer y se lo van a comer. ¿Vale? Ahora, tú imagínate que cambia el clima de un año para otro totalmente, por lo que sea, y se va al hielo. Si nace uno marrón, el que va a sobrevivir, ¿cuál es? El que lo va a tener duro va a ser blanco y el marrón va a sobrevivir. ¿Cómo se transmiten los genes estos? Aleatoriamente. ¿Por qué se mantienen los genes? Porque representa una ventaja evolutiva. Los genes se transmiten aleatoriamente. Y te puede venir bien o te puede venir mal. Si te viene bien, sobrevive y le pasan los genes a tu hijo. Y si te viene mal, no le pasan los genes a tu hijo. Entonces, en esta población de pájaros blancos con algunos marrones, si de pronto se va la nieve, hay una característica del medio que hace que convenga o que sobrevivan los que son marrones. Entonces, la especie va a cambiar de ser blanca a ser marrón. ¿Por qué? Porque las características del medio le llevan a hacer eso. Otra especie que haya evolucionado. ¿Qué pasó con las jirafas? ¿Por qué las jirafas tenían el cuello más largo? Pues no es porque estiraran el cuello. Sino porque tú tenías un animalito con un cuello normal. ¿Vale? Y este animalito con un cuello normal tenía varias crías. Unas con el cuello más largo y otras con el cuello más corto. ¿Quiénes tenían más posibilidades de sobrevivir? ¿Por qué? Porque tenían más comida. Entonces, si tienen más comida, te reproducen más. En la siguiente generación, estas no están. Solo se reproducen las que tienen el cuello más largo. Y de estas, las hijas van a sobrevivir las que tengan también el cuello más largo. Y así va evolucionando hasta que llegas a las jirafas y tienen un pedazo cuello que no veas. Pero no porque se vayas tirando el cuello, sino porque solo sobreviven las aptas. Las que tienen el cuello más largo porque pueden comer más. ¿Por qué las cebras tienen los colores que tienen? Porque en principio eran caballos. Pero eran caballos. Entonces tú tienes un montón de caballos. Y te salen algunos caballos normales y algunos con franjas. ¿Qué pasa? Que los que tienen franjas son más difíciles de ver por parte de los cazadores, de los leones. Entonces siempre se comen a los que no tienen franjas. En unas cuantas generaciones solo tienen caballos con franjas. Que son, ¿cómo se llaman? Cebras. ¿Qué más? Características, puede tener un animal. Los dinosaurios, que es un ejemplo precioso. ¿Los dinosaurios desarrollaron las alas para volar y se convirtieron en pájaros? No, no, había dinosaurios, no se sabe muy bien, grandes, que tenían plumas o protoplumas para ser más chulos, paligamas. ¡Oh, qué colores más bonitos tiene ese! No sé qué. Y había otros más pequeños que también tenían plumas, para lo mismo, para ser más chulos. Entonces, había veces que los grandes iban a comer a los chicos. Entonces los que tenían plumas podían saltar de un árbol a otro y planear. Entonces, ¿quiénes sobrevivían? Los que habían no aprendido a planear, sino los que planeaban. Entonces, los que planeaban más, es decir, los que tenían las plumas mejor para volar, fueron los que evolucionaron. Y los que no podían volar, o sea, le caían las plumas, se murieron, se los comieron. Pero no fue algo premeditado. Decíamos ponerle alas. Tienen alas por lo que sea, y de pronto, esa ala es una ventaja evolutiva sobre los demás. ¿Y cómo se transmiten genéticamente? Tú tienes una descendencia y algunos tienen las características, pues al azar. Unos tienen las alas mejor y otros peor. Y solo se quedan los que tienen las alas mejor. ¿Más animales que hayan evolucionado? Bueno, todos han evolucionado, pero algunos en los que parezca obvia la evolución. ¿Una característica que parezca obvia? ¿Y cuál es la característica obvia de los seres humanos? Bueno, ¿eh? ¿Por qué somos bípedos? ¿Eh? No, me da igual que me responda. Egoísta. ¿Por qué somos bípedos? Y el que no levantaba la cabeza no sobrevivía. Además, podían ir un poquito más rápido. Se agachaban. Levantaban la cabeza. Luego, el que hacía menos... Y más levantaba la cabeza, lo cazaban menos. Y así, se tenían que bajar de los árboles. En la sabana cada vez había menos árboles. Y tenían que bajar sí o sí. Y esa obligación de bajarlos hizo que evolucionaran. Luego, cuando vieron que tenían las manos libres, dijeron... ¿Qué hago con las manos? Esto no es una ventaja evolutiva. Es decir, tú tienes una mano así con los cinco dedos que no lo puedes. Pero el que salió raro... ¿Por qué salió uno que salió raro? Con estos dedos que se podían agarrar cosas. Cosas que no podían hacer los otros. Le podían pegar con un palo. Todos son ventajas. Dice, el ritmo de la evolución. La principal discusión de los árboles de los arminismos se refiere al ritmo de la evolución. Dice, para que una nueva especie se origine a partir de otra hace falta aproximadamente un millón de años. Mentira. Son mentiras. La forma más fácil de que esto suceda es que una pequeña población de individuos de una especie... Queda aislada del resto. Así es como descubrió Darwin la evolución. Darwin fue a unas islas. Las islas Galápagos. Donde vio que había distintos pájaros. Que lo único en lo que cambiaba era la forma del pico. Unos tenían el pico de una manera para cazar. Y otros lo tenían más abierto para golpear. La verdad es que yo no sé nada de pico y de... Pero vio que tenían el pico distinto. Y además vio que no hace mucho tiempo una misma especie tendría que haber llegado. Y se había tenido que adaptar a las características de cada isla. Y dijo, hostia tío. Y si hubiera sido esto... Entonces digo, los hombres descendemos de los monos. Y se rieron de él. Siempre se ríen de quien dice algo nuevo. Siempre. Hasta que ven que tiene razón. Entonces le dicen, yo sabía que tenía razón. ¡Gilipollas! A ver cuándo le piden perdón a Darwin. Los cristianos. Dice, en este caso, las mutaciones que se produzcan, si no son perjudiciales, se propagarán con eficacia. Deriva genética debido al pequeño número de individuos. Es decir, si tienes pocos individuos, se tienen que adaptar rápido. Y si no se adaptan rápido, los que no se adaptan mueren. Y los que se adaptan evolucionan rápidamente. Para comer. Si no, es que se mueren. Y en el adorinismo clásico se pensaba en pequeños cambios. Micromutaciones. O sea, que iban cambiando poco a poco. Pero el estudio de los fósiles ha permitido ver que las mutaciones que hacen posible la aparición de una nueva especie son macromutaciones. Que cambian muchos rasgos a la vez. No sé yo... Ningún ejemplo de un animal que haya tenido una macromutación. Que le salga de pronto una cola. O le salga de pronto... Lo que sí se sabe es que las variaciones no eran tan pequeñas como se creía. Lo del millón de años es mentira. Porque de aquí a 40 años se va a crear una nueva especie humana. Que va a ser el Homo Roboticus. O como le quieras llamar. Ya va a ser una extensión del ser humano. Y de aquí a 100 años ya no hará falta cuerpo físico. Si eso no es una evolución que venga alguien y me lo diga. Ahí me van a meter en un ordenador. Yo no voy a morir. Yo sé que yo no voy a morir. No os ríais. Yo no voy a morir. Yo no voy a morir. No voy a morir.